Te dicen, te dan una matriz Y te dicen, calcula a cuadrado Tu dices muy bien, a cuadrado es a por a Eso sería, 0 por 0, 1 por 1, 1 0 por 1, 0, 0 1, 0, 0 1, 1, ¿vale? Y ahora te ponen, calcula a elevado a 2013 ¿Qué hago? ¿La multiplico 2013 veces? Profe, esto está mal Y no puedo poner 2013 Sí, 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 pone 2013 ¿Y lo tengo que hacer? Sí, 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 lo tiene que hacer ¿Cómo lo hago? Sí, pero tiene que hacer 2000 veces ¿Por qué va? No da 0, mira, esto da a cuadrado a 1, 0, 0, 1 Yo tampoco Voy a seguir probando a ver Voy a hacer a elevado a 3 Que sería a al cuadrado Por a Venga, esto sería 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 1 1 1 Ups Hago a la cuarta Hace falta A la cuarta sería a cubo Por a otra vez Sería 1 0 0 Ajá 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 O sea Siempre da lo mismo, no Siempre da lo mismo Vamos a ver A elevado a 1 da esto A elevado a 2 da esto A elevado a 3 Vuelve a dar lo mismo que a elevado a 1 A elevado a 4 Vuelve a dar lo mismo que a elevado a 2 Entonces ¿Cuánto da A elevado a 2013? Ajá Y pues calcula Lo que te dé la gana Y A elevado a 2014 ¿Cuánto sería? Ajá ¿Cómo con números? ¿Cómo con números? No, tú ya Es lo que te pongan Tú ya Prueba a ver Hace 2 o 3 A ver Si te parece algo que te han dado Pero siempre te va a parecer algo No te van a poner algo No se parezca No te van a poner algo No te van a poner algo No en sí No se parezca No me duele